Música Desfile de la comunidad educativa Celebrando el 174 aniversario De nuestra independencia nacional Ya vimos las autoridades Desfilar y seguimos observando Una larga fila De escuelas Adiós Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tres hermosos niños que representan Los padres de la patria Matías Ramón Mella Francisco Rodolfo Sánchez Y Juan Pablo Duarte Todavía la fila viene En la gobernación Bastante amplio Y este trabajo Que hemos querido hacer Para dejar grabado La celebración del 174 aniversario Impresionante señores Música 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 Música